A este lindo matrimonio con mi hermana, con Marcos, ¿ok? Y agradecerle a las personas que han venido desde afuera, que han hecho un esfuerzo por venir de Caracas o de Valencia, ¿no? La Victoria, ¿ok? Quiero resaltar que hoy es un día muy importante, también aparte del ser el 21 de julio, ser la fecha para ellos muy importante, que hoy se celebra en el mundo, el 21 de julio de 1969, el primer paso que dio el hombre en la luna, ¿ok? Entonces, hoy es una fecha, aparte de ser la fecha importante para ellos, también es una fecha muy importante para toda la humanidad. Quisiera mencionar un aspecto de mi hermana, y es que desde que fue novia de Marcos, trazó un bien firme sus metas y su proyecto, y lo consideró muy positivo para su relación y mira al futuro, porque hay algo que ella tiene, y es que si ella piensa, es algo bueno, en el horizonte ella dirige su mira hacia allá. Y eso se lo dio un poquito la voluntad de Marcos, ¿no? También le voy a agradecer a Marcos muchísimo, porque con referencia a ti, ¿verdad? Te respeto mucho, eres una persona con mucha firmeza, mucha endeleza, le has dado a mi hermana todo el cariño que ella se merece, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Por tener esa fuerza, y espero que en el futuro siga siendo así. Ahora yo les voy a decir algo, es una bendición a Pacho, que con esto quiero cerrar, porque no quiero que comencemos la fiesta, ¿ok? Ahora ya no sentiréis la lluvia, porque cada uno de vosotros será refugio para el otro. Ahora ya no sentiréis el frío, porque cada uno de vosotros será cálido para el otro. Ahora ya no habrá más soledad, porque cada uno de vosotros será compañero para el otro. Ahora sois dos cuerpos, pero solo hay una vida delante de vosotros. Id ahora a vuestro hogar, y vivir vuestros días unidos, y que esos días sean buenos, llenos de felicidad hasta el fin. Y eso, quiero cerrar, y quiero que brindemos todos por este lindo matrimonio. Ahora la copa. Bueno, vamos a esperar bien. Los favoritos que harían. La copa es el amado y para el viejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!